En la elección municipal del 56 o 55, bajo el lema de el gobierno del pueblo comienza en el municipio, la falange obtiene una gran cantidad de votos. Pero, sin duda que pasábamos de ser, después en las parlamentarias de ser un partido de tres diputados, pasamos a tres, quince, pero eso no era suficiente. Y se ha ido produciendo un decantamiento y un cambio en el electorado chileno. Desde luego, el Partido Conservador, la vieja fuente de la cual surge la falange nacional y de la cual se separa la falange, empieza también a tener dificultades, e incluso quienes condenaron la emergencia de la falange nacional en su momento, se acercan creando un Partido Conservador Social Cristiano, colindante entonces bastante de la falange. El ibañismo, que había sido una fuerza muy gravitante en el país, luego incluso de la caída de Ibañez en el 31, pero se había mantenido como latente, que estuvo en expectativa de ser el elegido presidente cuando triunfa Pedro Aguirre Cerda, y no lo es por el punch nazista del 5 de septiembre del 38, seguía siendo una fuerza importante, tanto que lo elige el 52 como presidente, electoralmente. Pero ya ahí, el ibañismo ya empieza a perder porque un partido basado en un líder rige mientras existe el líder. Pero en la medida que el líder va perdiendo fuerza o capacidad, sin duda que así ocurría con el general Ibañez. Entonces, un sector importante de lo que era entonces el partido agrario-laborista que se había estructurado fundamentalmente sobre la base del partido agrario de Jaime García en Temuco, ya no se sentía cómodo, y entonces mucha gente se acercó y se empezaron a establecer las conversaciones. Lo más importante fue la participación del Partido Conservador Social Cristiano. Entonces, sobre la base de la fusión de estos partidos se realiza una sesión solemne, ya naturalmente toda una sesión solemne en el Salón de Honor del viejo Congreso Nacional, del verdadero Congreso Nacional. Y ahí se estructura el Partido Democrático Cristiano. Y ahí inicia esta fuerza que ha tenido la capacidad, primero, de elegir a don Eduardo en septiembre del 64, y luego ya en otro contexto y con otras características a Patricio Elwin y a Eduardo Frei posteriormente en la recuperación democrática.